En nuestra primera noche en Chabón hemos encontrado un maco. Su nombre, por favor, no quiere hablar, está tenso. Hemos jugado con él, lo hemos abrazado. Ya yo me lo chuleé a ver si era un príncipe, pero no, todavía. Ya me lo hemos chuleado, de verdad, chulealo. No, ya, de una sola, le digo, solo, solo... ¡Qué grande! No tiene órganos. No tiene huevito. No sé, no lo sabemos. Aunque ellos echan agua por ahí. Bueno, por alguna parte tienen que mirar. Bueno, es viejo también, mira en la boca. Ay, pero miren esos ojos, qué chulo. Guau. Oye, con razón aquí dicen cuerpo de maco tiene que... Ajá. Guau. ¿No lo podemos llevar? Sí. Se está hinchando. No, el hinchado de hace rato. Qué grande. Coño, me está picando ya. Ya, suéltalo, suéltalo. Mira, puede ser que te dicen cuerpo de maco. Tienes que pelear y da golpes. Mira, una textura que tiene, tan chula. Mira, ¿nos podemos hacer un zapato con eso? Zapato de maco. No, no inventé. Va y el maco se pone agresivo. Suéltalo, por favor. Ok, la comparación de mi mano con el... Pero, maricón, quédate aquí. Mi mano con el maco. Mi mano con el maco. Mi mano con el maco. La de esa comparación es mejor. La de... La de... La de tu pie y el maco. Tu pie y el maco. Ay, diablo. Tú dices. Se fue. Se gavió. El prefiere suicidio a seguir con nosotros. Mierda, pero un maco. Yo tenía tiempo que no veía eso. Para el momento, aunque lavo la mano con... Con vaina para que se me quite el veneno eso. Qué oliva. Ay, qué pedo no se ve. Mira. ¿Qué es eso? Eh, chinoa. Chinola. Chinola. ¿Y la mano, tira cómo se ve? ¿Cómo? Ay. Cuando yo vi esa vaina, yo dije, ya. Se ve guau. Guau. Pero no se ve en las sombras, no se ve en el video. Y no se ve nada. No hunter. No. No. волves cometaron. Sí. ¡Vocera. No.